Te cuento ya, te... ¡Míralo! ¡Ay, no, ya! ¡Lo perdimos, lo perdimos! ¡Muy teléfono, muy teléfono! Por favor, no... ¡Ah, no, con creimiento, sé la cosa! Así soy yo, para que veas, así soy. Soy una mujer diferente, que el hombre tiene que tener más y nada más. Y a mí, verdaderamente que yo, comodísima, quiero matar saludos a todas mis amigas, a todas las comunidades, todas. Quiero aclarar nada más que, la verdad es la cosa que, bueno, en el trabajo, en la chapa, en el show, yo soy su marido. ¡Ah, no, la verdad es la cosa que, la verdad es la cosa que, bueno, en el show, yo soy su marido. ¡Ah! ¡El rey es! ¡La verdad es el show! El pueblo, el pueblo nos quiere, el pueblo nos ha dado la corona, chicos. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que va a votar por nosotros. Los quiero mucho a todos, a todos, ¿verdad? Porque ustedes son los máximos, todos. Las personas de todos, la gente me ha apoyado. No, le da llorada. Eso me ha puesto ridículo, ustedes.